Siento que desde adentro te quiero yo Deja mucho desde lo más profundo de mi corazón Siento este amor al fondo de mi ser de mi corazón Siento que te quiero que te amo yo y mi amor no Siento que te quiero desde lo más profundo de mi ser Siento que te amo yo y mi corazón Siento que te amo, estoy completamente enamorado de ti, mi amor Me enamoré de lo más profundo de mi alma, de mi ser Siento que te quiero cada anochecer, generalismo, no para atrás Siento que me enamoré de lo más profundo de mi ser Siento que te quiero cada anochecer Siento que me enamoré de lo más profundo de mi alma, de mi ser Siento que te quiero cada anochecer, generalismo, no para atrás